Para que nos diga cuál es la razón por la que se encuentran aquí reunidos todos estos grupos, qué es lo que exigen. Bueno, aquí ya vemos a diferentes organizaciones, por ejemplo, yo vengo de la vega, soy del campamento Lomo Miranda, soy del movimiento Cojo de El Camino, y como todo ambientalista, estamos haciendo un llamado de no a la construcción de presa de corona en Juaze. De hecho, pensamos que ya tenemos demasiada presa de cola en esta pequeña isla, tenemos cinco. Quiero que la gente entienda que una presa de cola es para toda la vida, y es acumulación de agua contaminada. Cuando estas compañías se hayan ido en diez, veinte, treinta o cuarenta años, el gobierno dominicano es responsable de si hay un desastre. Somos una isla muy vulnerable a los huracanes, a las inundaciones, a temblores de fiestas. O sea que siempre vamos a tener el peligro de que un desastre natural ocurra y entonces se daña. No solamente muchas pérdidas de vidas humanas, sino que el medio ambiente sufre un daño que es irreparable. Y eso es lo que queremos tener. Los políticos y el presidente entiendan que el progreso es a largo plazo, que hay que trabajar pensando a largo plazo, no en el momento de ahora, de sacar dinero. ... Y eso es para incluso separar la vida de nuestra población. El haro es un tesoro que vale más que el oro, fuera, fuera barrigol, fuera, fuera barrigol, fuera, fuera, barrigol. ¡Fuera! ¡Arigol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien, fuera! ¡Fuera, fuera, paralibol! ¡Fuera, fuera, paralibol! ¡Agua fría, agua fría! ¡Agua fría, agua fría! ¡Agua fría, agua fría! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!